Bien, muchas gracias. Nosotros consideramos que la moción es, lo digo sin hipérboles, una aberración. En primer lugar, porque pide que se aplique o que se extienda una sentencia que ni tan siquiera es en firme. Entonces, van por delante de los hechos reales, tanto lo que dicen ustedes de respetar la división, los ritmos de la justicia, no entrar, etc. Esta sentencia ni tan siquiera es firme. Y luego, después, por algunas cuestiones ya más de fondo político. Primero, porque ustedes quieren silenciar la universidad, que siempre ha sido un espacio de posicionamiento político. Y para no hablar solo de Cataluña y no hablar solo del momento del proceso independentista. ¿Qué hubieran dicho ustedes en el año 56, cuando los hechos de la Universidad Complutense de Madrid y el rector Laín entró? ¿Qué hubieran dicho? Por favor, neutralidad, aquí no hay que meternos en política. Esto es ridículo. Y además está fuera de la historia de lo que han sido las universidades en el Estado español, pero en el conjunto de países donde han existido libertad de cátedra y autonomía universitaria. Por poner el ejemplo de la Universidad de Barcelona, se ha pronunciado sobre multiplicidad de cuestiones. Se dijeron algunas en el momento de la interpelación sobre la guerra del Golfo, sobre el aborto, sobre lengua, sobre también, exacto, los presos políticos. Y siempre se ha hecho con debate, luego con votación, muchas veces secreta si se pide, pero nunca ha habido una impugnación, porque los claustros pueden tomar ese tipo de posicionamientos. Eso por un lado. Y por el otro, ustedes quieren esconder una realidad escudándose en esta jueza que ha emitido esta sentencia, que no está libre, por supuesto, de posicionamiento ideológico de muchos jueces que sabemos lo que piensan respecto al independentismo. Pero ustedes quieren esconder de esta forma una realidad. Fueron un hecho insólito. Fueron ocho universidades que, simultáneamente, también convocaron sus claustros para tomar posición y se aprobó este manifiesto. La declaración se aprobó, además, con una media del 83% en los distintos claustros. Entonces, usted, la señora diputada Martín, lo llamó un manifiesto partidista, ideológico, sectario y excluyente. A ver, vamos a ver. ¿Partidista? Si, como mínimo, cuatro partidos del Parlamento de Cataluña podrían apoyar este contenido. ¿Sectario? ¿De qué secta? ¿De la secta del 83%? ¿Excluyente? Bueno, pues, como cualquier toma de posición, incluye a los que la comparten y excluye a los que no la comparten. Y ideológico. Bueno, pues, como cualquier toma de posición también es ideológica. Y no tomar posición también es ideológico. Impedir que las universidades puedan decir nada sobre cuestiones de la realidad que las rodea también es político. Y una universidad que no dice nada, ¿a qué se parece más? ¿A una universidad de un país democrático o a una universidad de una dictadura? Y una última cuestión. El próximo jueves, el próximo miércoles, juzgan a cuatro profesores universitarios y a una abogada por participar en una junta electoral, en la junta electoral del referéndum del 1 de octubro. Han recibido el apoyo de las principales asociaciones mundiales de ciencia política, incluyendo la de Estados Unidos, que le cuesta pronunciarse sobre cuestiones controvertidas. Creo que ustedes no se atreverían a llamar a esas academias, a esas asociaciones de ciencia política, partidistas, sectarias, excluyentes, etcétera, etcétera. Nosotros lo tenemos claro. Pese a que no han recibido el apoyo de la mayoría de rectores, tan solo uno ha estado a la altura, y tampoco han recibido el apoyo del Ministerio del señor Castells. Nosotros estamos con estos cuatro académicos y esta abogada que el miércoles que viene tienen juicio. Y desde aquí aprovecho para solidarizarme con ellos. Tania, Josep, Jordi, Marc y Marta, aquest dimecres estem amb vosaltres. Muchas gracias. Muchas gracias.